La terapia ocupacional cumple un rol importante en el desarrollo de personas en situación de discapacidad, siendo un apoyo para que puedan crecer día a día, pero no solo para ellos es importante, puesto que para otras disciplinas también lo es, ya que para realizar sus trabajos necesitan del análisis de distintos puntos de vista. Ahí resulta súper importante porque como terapeutas ocupacionales nunca trabajamos solos, nosotros siempre trabajamos con equipos multidisciplinarios y dentro del trabajo comunitario nosotros trabajamos con asistentes sociales, psicólogos, con los municipios, con las organizaciones no gubernamentales, ya porque en definitiva todos tienen una respuesta a las necesidades que tienen las comunidades. Entonces nosotros vamos a facilitar los procesos de la comunidad haciendo redes con estos diferentes dispositivos o entes comunitarios. En este contexto la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de la Frontera realizará un seminario en el aula magna de la Casa de Estudios. Este será el próximo lunes 22 de agosto a partir de las 8.30 horas, ocasión en el que se abordarán temáticas relacionadas con todos los ámbitos que envuelven el trabajo comunitario. Este año estamos organizando realizar el primer seminario de articulación y experiencias de trabajo comunitario. Y es un seminario que pretendemos abordar en amplias disciplinas, desde el trabajo social hasta la psicología social comunitaria y ámbitos desde la terapia ocupacional, abordando el trabajo comunitario y el trabajo intersectorial con las comunidades. El seminario será abierto para todo público y tendrá un costo que va desde los 5.000 pesos estudiantes hasta los 15.000 pesos para profesionales, entregando una certificación para todos los asistentes a la actividad. Universidad de la Frontera.